El Papa Francisco, en un acto de reparación histórica, a nivel eclesial, le ha dado el título de primada a la diócesis de Santiago del Estero. Hasta el momento, siempre, desde hace bastante tiempo ya, Buenos Aires se llamaba primada. Por ser el primer arzobispado de Buenos Aires. Pero no es la primera vez que el Papa hace estos actos, de devolver a las primeras iglesias de la evangelización en un territorio, el título de primada. Primera en el orden de la evangelización. Bueno, es el caso de España, por ejemplo, que no es Madrid la primada, la iglesia primada, sino que es Toledo. Y también, por ejemplo, más cercano, es el ejemplo de Bolivia, donde no es la paz la primada, la iglesia primada, sino que es Sucre. El Papa, esa reparación en Bolivia, lo hizo en el año 21. Así que estamos ante un deseo del Papa de devolver a las primeras iglesias, donde la semilla de la evangelización se tiró por primera vez, por decirlo así. Y ocurre con esto. En el caso de la Argentina, el Papa Pio V, en 1570, nombra la primera iglesia, instituye la primera iglesia en la Argentina, que se llama del Tucumán. Porque existía el pueblo de Tucumán, muy incipiente, pero a la hora de ocuparlo, ocurría que el Tucumán se despoblaba y el progreso de la ciudad de Santiago del Estero, ya fundada también, se eligió como sede. Bueno, ahí comenzó la evangelización de la Argentina. Siempre se dice que Santiago del Estero, Santiago mismo, es madre de ciudades. Bueno, ahora viene a ser también madre de diócesis, ¿no? Este doble título hermoso que tiene el interior del país, porque a partir de las diócesis de Santiago del Estero se fueron multiplicando las diócesis en la Argentina. Esta es la razón fundamental. Hay razones históricas, por supuesto, porque en primer lugar, lo que se llamaba toda la zona del Tucumán dependía de Chile en ese momento, en el siglo XVI, pero ya el rey Felipe II había desmembrado la jurisdicción civil, por decirlo así, de la zona del Tucumán, dependiente de Chile. Y luego la iglesia vio oportuno crear una diócesis, porque la diócesis es la primera estructura eclesial desde donde parte la misión, la evangelización. Bueno, estamos ante este hecho para nosotros muy alegre y de toda reparación habla de la justicia, ¿verdad? Y de la verdad histórica. Nosotros estamos contentos de que Santiago del Estero pase a ser un arzobispado con el título de primada, porque lo es por antigüedad y lo es también porque la evangelización que nos vino del norte ha pasado por Santiago del Estero a través de los misioneros, digamos, y a partir de ahí se fueron multiplicando las diócesis. Bueno, esta es la razón por la cual Buenos Aires ya no va a ser la primada en la Argentina, sino que vamos a tener que mirar tierra adentro, desde la Argentina profunda, para saber y reconocer con mucho agrado a Santiago como la primera y primada en este momento para nosotros. Desde el punto de vista jurídico, eclesial, no tiene muchas consecuencias. Es una reparación histórica, ¿no? El título lo merece Santiago. Santiago, luego pertenece a la arquidiócesis de Tucumán, sigue ligada a la arquidiócesis, pero nosotros queríamos también explicar esto y dar a entender de que para la Iglesia es una alegría este reconocimiento. Así sucede en el mundo cuando es la primera diócesis, bueno, la Iglesia nombra como primada, ¿no? Dándole este título, con este título, un reconocimiento por todos los evangelizadores que desde el primer momento, imaginemos que estamos en 1570, siglo XVI, todavía la Argentina está muy lejos de constituirse jurídicamente a partir de la Revolución de Mayo, de la Independencia, pero son los primeros pasos de la Iglesia. Así es que en un documento conjunto el arzobispo de Buenos Aires que ha tomado la iniciativa del Papa con mucho gusto y, digamos, se ha preocupado de redactar el texto que hoy van a firmar junto con Monseñor Vocali, que es el obispo y arzobispo de Santiago a partir de este momento, ¿no? Es una alegría para la Iglesia en la Argentina y también para la Argentina toda y sobre todo estamos pensando en los santiagueños, que ustedes saben que la Virgen de Luján junto con la Virgen de Sumampa tiene un origen común. Estamos en vísperas de cumplir 400 años del milagro de la Virgen de Luján que venía junto con otro cajón que era la Virgen de Sumampa que iba a Santiago del Estero, justamente a una localidad de Santiago en la zona de Sumampa. La Virgen nos ha unido nuevamente la única Virgen de Nazaret, la Madre de Jesús, que tiene estas dos advocaciones, curiosamente, para nosotros un signo de unidad, ¿no? Así es que nosotros que veneramos mucho a la Virgen de Luján, hoy miramos a la Virgen de Sumampa y le pedimos a la Santísima Virgen que fecunde esta unidad y este deseo que tiene el Papa de darle a la Iglesia de Santiago este título de primada. Muchas gracias. ¡Gracias!